Hola amigos, soy yo Gatito Gamer y soy yo, perdón por eso es que ya me cambié el nombre Hola amigos, soy yo, Josué el Gato Gamer y bueno chicos, hoy les traigo un nuevo video de Skywars con un sub que me encontré, le voy a decir que saluda, a ver le voy a decir que salude, a ver, que se llama CPJ bueno chicos, aquí también está otro, aquí también está uno de salud bueno chicos, vamos a ver algunas partiditas de Skywars y ahorita vale chicos, no sé que le pasó a ese sub, pero bueno chicos vale chicos, aquí está este sub, y bueno, ahí está este sub a ver que es lo que pasa, a ver, muy bien chicos, vamos a ver algunas partiditas en Skywars a ver como nos va, y muy bien vamos a irnos acá abajo, le voy a decir por si está, a ver, le voy a decir que estoy grabando, a ver, bueno chicos, aquí ya les dije eso, a ver bien, vamos a agarrar esto, esto estoy muy bien, vale muy bien, ahí quien nos está hablando, ah si, un saludo para Keyla Game y bueno chicos, debe ser que ya te salude bueno chicos, vamos a agarrar algo, vamos a hacer unas, a ver ya aquí, un saludo para CPJC, algo así, bueno, ya son dos subs muy bien a ver que tal nos va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien a ver, aquí está el sub, aquí está el sub muy bien, muy bien, muy bien vamos a decirle, quiere team, quiere team, que no vamos a hacer team con él hay que ser buenos, hay que ser buenos vale, un saludo, a ver vamos a empezar con él, a ver aquí que no nos tiren muy bien, muy bien, muy bien, vale, vale ah, yo pensé que se había caído, el sub, se visita oye, madre mio me salió el tono español bueno chicos ahora vamos a ver que tal nos ve de hecho son dos subs, ya se cayó el suscriptor lo tiró, uno que se llama bestia parda muy bien, GG se cayó ah, bueno, al menos apareció en el video vamos a matar a este vamos a vengarnos del sub vamos a vengarnos aquí está el skin de Anthony no sé si conoce a Anthony dale like a ver yo sé quién es vale, vale, vale vale, vale vale, a ver vamos a matar al skin de Anthony hay que ser buenos en PvP porque después dicen que yo soy el noob eh, eh que me mole y nos matan GG vamos a una partida vale chicos ya estoy empezando a grabar esta vez aquí está el suscriptor donde está a ver bueno, no sé dónde ahí está el suscriptor pero bueno vamos a empezar a agarrar el cofre aquí muy bien vamos a agarrar esto 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 y bueno chicos les pido una meta de 20 likes si llegamos a una meta de 20 likes les voy a traer más videos de Skyworks y si es posible con más suscriptores porque o sea, yo iba a grabar normal y me encontré unos suscriptores hace como si nada vamos a matar a este a este, a este vamos a matarlo vamos a matarlo que bien GG genial, genial campeón a ver GG GG vamos a hacer team vamos a hacer team vamos a hacer team con el sub que ya lo saben para que digan que no soy tan malo y bueno chicos a ver desayenme suerte aunque yo aunque yo doy mala suerte pero bueno a ver sube, sube gatito a ver le voy a decir le voy a decir foto donde está el sub bueno ahí él solito se la regla también él sabe como no sé si ya se haya caído a ver a ver vamos a poner bloques a lo loco a la bestia no sé ahorita aquí donde estoy yo aquí donde yo vivo ahorita son las 10.47pm por acaso bueno chicos un saludo enorme para el suscriptor que está aquí ahorita conmigo y una suscriptora quien la da también ahí conmigo vamos a agarrar el cofre perdón perdón pero se acuida de fondo vale 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 chicos muy bien GG no me vaya a caer como un idiota retrasado 5 de las mensajas ay que bonito bueno chicos les acabo de decir que también siganme en mi twitter y en mi facebook mi twitter es arroba josuekan y mi facebook este josuekan síganme ahí son mis redes sociales estoy más activo creo que más en facebook o en twitter no sé en cual más y bueno chicos vamos a matar aquí a este a ver vamos a matarlo vamos a matarlo ala 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 que nos matan que nos matan coño 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 ala ala que estoy grabando que no me que no me maten hombre que estoy grabando coño 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 no no se hace allí nada vale 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 matalo matalo GG GG campeón GG bueno chicos no mataron mucho GG GG que ahorita ando de buena si no como en las otras partidas no como en las otras partidas que no hecha nada bueno chicos a ver a ver necesitamos una espada más buena no de madera que esta no nos sirve para nada a ver de piedra ala aunque sea aunque sea de piedra no no se ningún bloque de piedra nada más tenemos de madera a ver hola no estará por ahí bueno chicos acuérdense les pido una meta de 20 likes si llegamos a esta meta de 20 likes les traigo más videos muy bien que nos matan que nos matan algo nos mató no algo nos pega nos pega nos pegan nos pegan nos pegan GG nos van a matar nos van a matar sube 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 alguien alguien invisible no no nos vayan a matar porque si no la caga que la cago yo ala ala que nos tiran medio corazón medio corazón medio corazón un corazón regenerate regenerate dos tres tres no 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 le vamos a que nos quieren matar alguien o algo nos quieren matar coño coño ala coño que ya valimos acá nos mataron aquí por si acaso que nos van a matar por si acaso por si acaso a ver GG ya va a durar nueve minutos este video yo no quiero que dure no quiero que dure bastante aquí está aquí está aquí está el maldito maldito mátalo 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 sale GG ganamos bueno chicos espero que les haya gustado y también regalar un like y suscribirte al canal no cuesta nada si quieren más videos así con suscriptores así que me encuentro así como de la nada hacia los locos me los encuentro y bueno chicos un saludo un abrazo y nos vemos hasta la próxima acuérdense que ya casi llegamos a 200 gatos y nos vemos hasta la próxima